Estoy titulado En decoración de interiores Llevo años en mis celdas Dibujando palacios con un palo Por cada día encerrado Alrededor de rojetores Raudo y raido Semblante de gato Ojo Ferrado Ferrado Pesado Pésame pésimo Pero pesaré Pesaré Mejaré Millonario Y escaparé De este régimen De regio Y me han disfrazado Frazas pa' que duermas No para que sueñes Ojos cerrados Ven a verme a mi Duerma Donde no hay verticalidad Ni verdad Ver mi fugo Fugo Verso Universo Detrás de cada verja Forjo mi firmamento Con toda la paz De efecto El facto Clima Clama Turmentas Perfectas Por factores diversos Nos dividimos Y somos del resto Esto es Todo lo que tengo Venga Las 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 Ibas Pupilas Que cinchan Y me linchan Y te pinchan Por si las auxilia Vida Pero ya ves Cada llamada perdida Llamas a pagatas Y llamas amarillas Amarillas Nadar y la orilla Dejar atrás Pillar la paciencia Pa' hallar la paz Esencia de suicida Vivir como si fuera Vivir como si fuera La última hora Arar con ira Y hacer de esta era La de juro Me mira Tu sonrisa De soga Me deja ciego Pero me pide Que las haga siga Somos hijos En la revolución Pero Nos gobiernan los abuelos Solo quiero salir Luego en la prisión Por eso llevo Esta cara Dandy Dufrey Y una cuchara firme Pa' acabar un agujero Perdí un cuarto De mi vida Buscando al oro Van tantos soles Es que ya La paciencia controlo De que otro modo Vivo el encierro Mi condena Estar aquí Preso a plazo Esquizo desplazo Dejar de existir Salir de mi Pero no es la manera Estas paredes Abrazando el alma La cual choca en rabia Derramando labia Al darse cuenta Que aquí el tiempo No vale nada Trato De controlar el reloj Lejos del amor Lejos del amar Y su esplendor De degustar un buen sabor Una chela helada La relatividad Antes contada El reloj camina Sin ganas Es que no espera nada Ni yo marcando La semana Que ni siquiera pasa Los años pesan Se van las esperanzas Nunca Un día más Un día menos Total control Logra salir Sin medir Sin repetir Ni arrepentir De nada Cual control De los demonios Alma envenenada Cual control Del paraíso Empixelada Así lo está Mente enumbrada Buscando la respuesta Más rebuscada En la nebulosa Sin dirección Ni juicio Para saber Cuando le caigan Llena en pánico Sonido estricto Sonido estricto Están ngay одну esto En la nebulosa Con vacuum Sonido estricto Sonido estricto Losren es CEBW Es iso Que laặngo